Mi hijo, sobre las 8 o 9 de la noche, él me puso un mensaje de texto en el cual me decía que él estaba muy asustado porque el teniente José Fernando Díaz estaba en un estado de embriaguez y los había golpeado, que habían 21 de los auxiliares bachilleres heridos en los cuales estaba él, que él no me daba más relatos, pero que al otro día él con más claridad me llamaba y me informaba de lo que había pasado. Bueno, al otro día usted se acercó allá a las instalaciones de la Escuela de Carabineros muy temprano, ¿qué sucedió allí? Sí, efectivamente yo llegué y mi hijo estaba con su pierna golpeada, yo hablé con uno de los tenientes y le exigí que mi hijo, porque no había sido trasladado al hospital de Facatativa con los otros muchachos que habían llevado el día anterior y él me comenta que los hechos fueron muy confusos y que en ese momento no había vehículo disponible para sacarlos porque era tarde de la noche y que estaban buscando el transporte respectivo para llevarlo a ser valorado al hospital de Facat. Bueno, usted tuvo la oportunidad de hablar con el coronel Mazo, ¿qué le cuenta a él? No, él me dijo que estaban haciendo la respectiva investigación, que la justicia militar se estaba haciendo cargo del caso y que ellos nos iban a informar sobre el suceso. Bueno, usted independiente como madre de familia tomó cartas en el asunto y fue a la Procuraduría y usted anunció que iba a la Procuraduría, ¿qué le dijeron cuando usted les dijo que iba hasta la Procuraduría a denunciar ese caso? El teniente me dijo, el teniente Mazo me dijo que no, que ellos estaban tomando las respectivas investigaciones y que iban a disciplinar al teniente que había agredido a los muchachos. Bueno, ¿qué más le contó su hijo, qué más le pudo contar, cómo sucedieron las cosas? No, mi hijo me comenta pues que en el momento en el que a ellos los hacen formar en la rotonda para hacer aseo que apareció el teniente Díaz en muy estado de embriaguez que escasitamente se podía sostener empezó a insultarlos, hacerlos formar, agredirlos con palabras muy oesas y que uno que cogió a uno de los muchachos, lo golpeó con su sombrero, después golpeó a otro de los muchachos el muchacho se desmayó, lo cogió de los pies, lo arrastró y que cuando ellos vieron pues a su compañero desmayado intervinieron y el teniente lo soltó y golpeó a los 21 muchachos que en estos momentos están lesionados. Bueno, ¿qué le dijeron en la Procuraduría? ¿Qué medidas se van a tomar allí desde la Procuraduría? El señor que nos atendió hoy en la Procuraduría porque pues nosotros fuimos a poner la respectiva denuncia él nos dice que esto lo van a remitir el caso a Bogotá, a la Procuraduría de Bogotá para que ellos directamente de allá manden a investigar el caso y a ver qué se está haciendo sobre lo que sucedió. Bueno, ¿cuál fue el dictamen del médico respecto a su hijo? ¿Le dieron una incapacidad? ¿Qué sucedió ahí? Sí, ayer sobre las 11 y media, 12 del día mi hijo fue valorado en el hospital de Facatativa le dieron una incapacidad inicial de tres días resulta que el médico dijo pues que cuando el médico de medicina legal fuera a valorarlo que él daba el dictamen de si su incapacidad seguía parcial o total. Bueno, por otro lado, usted nos dice que a él lo reclutaron en el comando de policía y que finalmente no está prestando el servicio militar como bachiller sino como regular. Cuéntenos ese caso. Sí, a mi hijo lo reclutaron en la estación de policía del resbalón y pues a mí me parece muy mal porque a los muchachos no les dijeron realmente la verdad de lo que como los iban a llevar a prestar su servicio militar. Él se presentó como policía bachiller y ahora hay otro caso que a ellos los pasaron como policías regulares y que pues que los pueden trasladar para cualquier parte de Colombia como policías regulares, no como bachilleres como a ellos los reclutaron. Bueno, doña Flor, cuéntenos entonces ¿qué es lo que está pidiendo usted a las autoridades para este caso? Nosotros, pues hay otras madres de familia y yo quiero convocarlas a las madres que tienen sus hijos afectados de pronto hay muchas madres que aún los hijos no les han comentado nada pero yo quiero que pues que ellas también afanen allá a las entidades para que esto sea aclarado lo más antes posible. Gracias a Dios, pues hoy no estamos lamentándonos de una tragedia mayor pero sí queremos que esta situación se aclare lo más antes posible. Bueno, su merced me comentaba extracámaras que una persona también de alto rango afortunadamente vio lo que estaba sucediendo y se detuvo y paró los hechos. Sí, mi hijo comenta que en ese momento cuando el teniente los estaba agrediendo a los muchachos pasó un alto mando en una camioneta y pues fue el que controló la situación y que, y si no que los hechos hubieran pasado a mayores. Bueno, en ese momento usted ha podido tener comunicación el día de hoy con su hijo o hay algún problema para comunicarse con ellos, los tienen aislados, ¿cómo ha sido la situación? Yo me comuniqué esta mañana con mi hijo y él me comenta pues que lo tienen en una aula solo, como él tiene su incapacidad, que ahora más tarde lo bajan al dispensario por su droga, pero que pues en este momento él tiene su teléfono, está recibiendo llamadas y que más tarde me comunicaba lo que estaba pasando. Bueno, me afirmaría muchas gracias y como siempre más TV Canal 3 en pro del beneficio de nuestra comunidad. No, a ustedes muchas gracias por atender mi denuncia y bueno, altamente agradecida.